¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Hola, soy Virgilio Pesantes. El Ecuador se encuentra impulsando tratados comerciales con diversos países. Hace poco entró a formular parte de la Alianza del Pacífico, es decir, se abre a la globalización. ¿Qué tan importantes son estos convenios y tratados? Vamos a hablar del tema con el ex ministro de Comercio Exterior, el doctor Juan Carlos Cacenelli, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta participación. Cuéntenos, por favor, doctor, ¿qué es un tratado de libre comercio? Hay muchos de nuestros televidentes acá que están incorporándose en esta dinámica de aprendizaje. Qué mejor tenerlo a usted. Bienvenido nuevamente, doctor. Sí, muchas gracias. Primero, Virgilio, un gusto estar aquí en el canal de la universidad, que fue mi universidad. Así es que me siento muy contento. El tema de los tratados de libre comercio no son otra cosa que acuerdos entre los países para que los productos puedan fluir debidamente. Pero no se debe jamás pensar que el éxito comercial de un país está dado por el número de tratados que tengan, sino por el contenido de los tratados. Usted puede celebrar los tratados que quiera, muchos acuerdos comerciales, pero si son mal negociados o si sus condiciones son perjudiciales para la producción, productividad del país, en un momento dado puede ser totalmente contraproducente. Por lo tanto, los tratados en general son esos, son resoluciones, acuerdos entre países para que fluya el tema comercial. Entonces, ¿mejor calidad que cantidad? Ah, definitivamente. Más aún, Virgilio, cuando las economías son sensibles. Ecuador tiene sensibilidades de competitividad, o sea, no es tan fácil. Aquí hay cadenas que tienen que ser precauteladas. Recuerdo yo en alguna experiencia siendo ministro de Comercio, estaba en China, viendo la posibilidad de mejorar el tema de la relación de la negociación del camarón, por ejemplo. Esa es toda una historia. Y lo que me decía el ministro chino era que querían un tratado de libre comercio. Es decir, ustedes nos compran todo y nosotros les compramos todo, cero arancel. Para que tengas una idea, suena muy bien desde la exportación, pero fulmina la economía del país dentro de las importaciones, porque obviamente sería arrasada en esa economía de escala tan potente toda la productividad del Ecuador. Es que en esas negociaciones también el Ecuador, al ser el país pequeño, pues tiene que de repente sujetarse a algunas de las demandas probablemente que presentan los otros países. Justamente hablando de ese tema, desde su experiencia en estas negociaciones que tenemos con otros países, con la Unión Europea específicamente, ¿cuáles son los puntos más sensibles o los que debería el país decir, bueno, estos temas no los voy a negociar porque si es que me equivoco en esta negociación, o si es que permito que en esta negociación puedo perder este punto, más genero problemas que beneficios? Bueno, partiendo del orden de las asimetrías, que son esas grandes diferencias. Por ejemplo, el Ecuador negoció durante 10 años el acuerdo comercial con la Unión Europea. La Unión Europea, 28 países, más de 500 millones de habitantes, versus el Ecuador, con su economía totalmente distinta. Ahí hay una gran asimetría. Y en cada condición y en cada oportunidad de negociación hay una externalidad y una cuestión interna que hay que precautelar. Es por eso que los procesos vigilios de negociación se centran en varias mesas. Una mesa es lo agrícola, ahí hay una negociación. Otra mesa es la propiedad intelectual, ahí hay otra negociación. Otra mesa son los temas de servicios, ahí hay otra. Otra es de inversión. Entonces, poco a poco estos procesos van haciendo que se vayan llegando a acuerdos mínimos. Pero al final, lo que tiene que darse es para cubrir en algo estas asimetrías o diferencias determinados contingentes o protecciones que por lo menos por un tiempo determinado puedan tener los productos ecuatorianos para, de alguna manera, que la relación de un acuerdo comercial ganador sea eso, ganar y ganar para las dos partes. Justamente hablando de estos temas de protecciones momentáneas, suena a la palabra que está de moda, subsidio, ¿no? ¿Cómo el Estado se fija de que efectivamente esa protección sea momentánea? Porque llega un momento en el cual ya pareciera como que fuera obligación de que siempre tiene que estar protegida determinada industria. ¿Cómo el Estado busca la manera para decir muy bien, esta protección momentánea, yo te voy a ayudar a hacer adelante? ¿Cómo se complementa en una negociación? El subsidio es una mala palabra en materia comercial y en negociaciones internacionales. Porque el subsidio tiende inmediatamente a activar alarmas de otros países. Voy a dar un ejemplo. Si yo subsidio la producción de algodón en el Ecuador, es solamente un ejemplo, y le doy combustible más barato, le doy transporte que le da el Estado, le doy una serie de prerrogativas, exoneración de impuestos a la renta, inmediatamente a nivel de la Organización Mundial del Comercio, alguien que también produce, le pone una acción al Ecuador por ese producto, reclamando que las condiciones de competitividad están siendo perjudicadas por una intervención del Estado. Entonces el subsidio es un tema que lo dejamos a un lado en el tema de discusión comercial. Hoy mismo China acaba, perdón, Estados Unidos acaba de demandar a la India, indicando que la producción agrícola de la India es subsidiada y que eso daña el mercado internacional. Y la India ha respondido que ellos no subsidian, sino que ayudan en una población también de mil millones de habitantes a que los productores agrícolas tengan mejores condiciones para tener una gran producción para alimentar a su pueblo. Ahí está la discusión. En materia comercial realmente no es el subsidio. El Estado busca, a través de la negociación, precautelar determinadas cadenas productivas. Por ejemplo, en el Ecuador nosotros producimos refrigeradoras, línea blanca, así la producimos. Esa es una industria que todavía tiene un buen mercado en Centroamérica, etc. Si usted mañana firma un acuerdo con un país y le pone 0% de arancel a toda la importación de línea blanca, esa industria se acabó, porque no tiene condiciones de competitividad. ¿Cómo la precautela? A, con aranceles fuertes, o en un proceso de negociación, dándole un tiempo para que esa industria se desarrolle. Y entonces dice lo que se llama un amortiguamiento, no se podrán importar con 0% de arancel estos productos hasta después de 25 años. Entonces ya sabe la industria que tiene un tiempo para estar capacitada para poder competir, no solamente para que no le ingrese, ojalá que pueda exportar. Son esos un poco condicionamientos que se van poniendo en los procesos de negociación. Justamente hablando de estos procesos de negociación, ¿el empresario también forma parte de estas mesas de negociación? Se lo llama el empresario para que diga muy bien, en esta industria tenemos esta realidad, esta dinámica que es un poco más compleja, y eso le hace llegar al gobierno para que ellos también tengan mayor cantidad de insumos para toma de decisiones, o cómo lo hacen? El empresario, obviamente, desde la parte frontal, donde está el equipo del Ministerio de Comercio, el equipo de industrias, el de agricultura, toda la parte pública, el empresario está en el cuarto de al lado. Siempre está en el cuarto de al lado porque, obviamente, quienes están negociando son quienes representan al país en su totalidad, en todas las cosas necesarias. Pero el concurso, la asistencia del sector privado es fundamental. Yo sostengo, Virgilio, que en materia de comercio no hay ideologías. Uno debe encontrar un mercado, uno tiene que producir, y en el Ecuador uno tiene que traer los dólares que son necesarios para este tema. Y la mejor manera de avanzar en un proceso de negociación es que todas las partes interesadas opinen, opinen desde los distintos puntos de vista, porque no solamente son los empresarios, también deben estar en el cuarto de al lado los representantes de la economía popular y solidaria. Eso no es un debo de la izquierda, eso es una realidad, porque la economía popular y solidaria representa seguramente el 55-60% de producción de una serie de bienes donde está involucrada una gran parte de la población del Ecuador. Entonces, si usted negocia bien, teniendo en el cuarto de al lado algo para unos pocos empresarios y descuida este otro tema, mañana puede tener un impacto muy grande. Y lo contrario, si usted negocia bien por el lado de la economía popular y solidaria, pero se olvida de determinados productores cuyas divisas son fundamentales para el país en ingreso, también puede tener. Entonces, la conclusión es que en la negociación, frente al Estado, pero tiene que estar siempre acompañado de un sector privado, de una economía popular y solidaria, para cubrir cualquier desfase que se pueda dar. Me parece, doctor, si vamos a nuestra primera pausa. Con mucho gusto. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa, Mesa de Análisis de Economía. Les recuerdo, hoy estamos conversando con el exministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cacendel. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con el doctor Juan Carlos Cacendel y conversando sobre Comercio Exterior. Doctor, estamos hablando un poco sobre la competitividad. ¿Usted considera que el Ecuador está en el camino hacia la competitividad para luchar contra otros países, digamos, no como China, no como Estados Unidos, sino contra nuestros vecinos más cercanos? Yo creo que hay mucho por hacer. Realmente, Virgilio, honestamente, el Ecuador tiene que trazarse como un objetivo transversal, fundamental, el ser competitivo. Ese es un tema que a mí me preocupa mucho. Y uno sigue las noticias y se va dando cuenta que en vez de aumentar competitividad, la perdemos. Por ejemplo, voy a darle dos ejemplos rápidos. Uno de los temas más importantes es la cadena logística. La cadena logística, de la cual poco se habla, tiene un impacto aproximadamente en el 14 o 15% de cualquier producto que vayamos a exportar. Si esa cadena logística se encarece por cualquier razón, perdemos mercado, perdemos competitividad. Estoy hablando solo de la cadena logística. Les voy a dar otro ejemplo. He leído hace pocos días un artículo en el periódico, en uno de los diarios del Ecuador, que decía que el INEAP, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, es decir, un país agrícola, requiere de un instituto para ser competitivo. Estamos hablando de eso. En el 2015 tenía un presupuesto de 20 millones de dólares al año y hoy tiene un presupuesto de 6 millones de dólares al año. Cuando usted me habla de competitividad, si usted no tiene la semilla adecuada, si usted no tiene la investigación adecuada, olvídese de la competitividad, porque aquello que nosotros dejamos de hacer lo está haciendo nuestro vecino. Entonces, el tema de la competitividad es el gran desafío de la producción del Ecuador. No hay otro más grande. Por eso lo que me pregunta Virgilio es muy apropiado. Pero todos tenemos que tener muy presente que el país tiene que transversalmente, agricultura, comercio exterior, finanzas, lo que quiera, todos, educación, todo tiene que apuntar a que el país sea competitivo. ¿Somos caros en materia salarial? Sí, pero no podemos bajar la materia salarial. Usted no puede reducirle el costo al empleado. ¿Que somos caros en electricidad? Hablemos. Dicen los camaroneros que esto lo solucionan con el cambio del diésel a la electricidad porque la electricidad es barata. Está bien. Todo el sector camaronero se beneficia. O solamente el que está en tierra firme y no el que está en los archipiélagos como el de Loro. Entonces, no vamos a ser competitivos posiblemente en esa parte. Estamos hablando de una constitución, y yo jamás estuve de acuerdo con ese punto, y siempre lo he dicho, que prohíbe el tema de los transgénicos a menos que haya una excepción. Si nosotros no vamos al tema de los transgénicos, que igual existen, nosotros no vamos a ser competitivos. Necesitamos una reforma constitucional. Pero esto tenemos que hablarlo así. No decir, vamos a hacer una ley de fomento a la productividad. No tengo nada contra la ley de fomento a la productividad. Pero la competitividad no se da por leyes que fomentan en un momento incentivos a través de la eliminación de determinadas cosas. La competitividad se da por ir visualizando en todos los puntos de la cadena de valor que tiene que ver con producción, que haya eficiencia, que haya eficacia, que haya efectivamente competitividad para poder abordar sobre todo los mercados de afuera. Pero ahí, doctor, me nace otra pregunta. Para ser más competitivos, muchas veces se necesita, de hecho, se necesita información, se necesita inversión, pero ahora tenemos satanizado el gasto público. Ahora, usted nos decía, por ejemplo, de LINEAP, que había bajado su presupuesto. De aquí a mañana sale una autoridad que le ha incrementado el presupuesto de LINEAP y al otro día está en todos los periódicos diciendo que se está incrementando el gasto público. Entonces, desde su punto de vista, actualmente, ¿qué es más importante? Lo más importante es definir qué es gasto y qué es inversión para el país. Gasto es aquello que usted nunca más lo recupera. Si usted quiere gastar, cómprese un par de zapatos y gaste lo que quiera en eso de ahí. Inversión es aquello que finalmente tiene un retorno. En un país cuya economía depende en cuanto a la parte de la dolarización de productos petroleros y productos no petroleros. Y en la parte no petrolera, realmente en tres productos. Camarón, banano y pesca. 92% de las exportaciones del Ecuador en cuanto a volumen y a los ingresos ecuatorianos están en esos tres productos. Si usted tiene esos tres productos, independientemente de que desarrolle flores, que desarrolle pitajaya, maracuyá, lo que usted quiera, pues haga una política pública que le genere competitividad a esos tres productos e invierta. El INEAP, lo que es investigación agropecuaria, no puede ser descuidado. Mire usted, nosotros en arroz, ¿cuántos quintales producimos arroz por hectárea? 40, 45 quintales. ¿Cuánto produce Vietnam? 90. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones. No, no tienen mejores condiciones. Tienen mejor semilla. Tienen una investigación desarrollada y eso les permite a ellos optimizar. El Ecuador tiene que tener una política de competitividad y crea lo que ese es un tema en el que hay que insistir. Porque si no ponemos competitividad, nos comen de al lado. Si no somos competitivos, no nos compran. Si no nos compran, no exportamos. Si no exportamos, simplemente las fuentes de trabajo se van agotando y los ingresos al país van disminuyendo con el efecto de una balanza comercial negativa. Hablando de la balanza comercial, ¿cómo ve usted la relación de la balanza comercial? ¿Está deteriorándose? ¿Está mejorando? ¿Las decisiones que se han tomado nos dicen a nosotros que va a seguir en incremento? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo siempre opiné en el tema de la salvaguardia que fue tan cuestionada en su momento que la salvaguardia comercial que es una sobretasa arancelaria porque tiene el arancel y le pone una tasa adicional, una salvaguardia que usted la justifica ante la Organización Mundial de Comercio porque está dentro de las políticas que puede hacer. Que la salvaguardia comercial es como la quimioterapia, lastimosamente. Mata células buenas y mata células malas, finalmente. Es un remedio sumamente complicado en materia económica pero que por lo menos permitió en su momento nivelar un poco la balanza comercial en una economía dolarizada. Hoy el desafío está una vez que se desmanteló la salvaguardia, una vez que no funcionó la tasa aduanera que no tenía el fin que expusieron sino que todos sabemos cuál era el verdadero fin que era suplantar de alguna manera el tema de la salvaguardia comercial con este tipo de mecanismos hoy que ya no existen estas medidas empezamos a comprobar la salida de divisas que estamos teniendo. Yo no soy de los proteccionistas Vigilio que dice para que no salga divisa cierre todas las puertas con candado. No. Yo lo que digo es atraigamos inversión por supuesto. Hemos sacado una ley para atraer inversiones pero otra vez ¿cómo atraigo inversión? ¿cómo me vuelvo atractivo para las inversiones? No solo con una ley si empiezo a desglosar el tema del impuesto a la renta el tema del impuesto a la salida de divisas el tema cuando usted es inversionista dice a ver si yo voy a invertir 100 que tengo que dejar 72 en el Ecuador y no tengo esta seguridad por esto entonces me aguanto. es fundamental para mejorar el comportamiento de la balanza mejorar el tema de las inversiones se habló de 9.600 millones de dólares en contratos de inversión yo si quisiera hacer un corte hoy y saber realmente cuantos han llegado no por culpa del gobierno sino porque las condiciones al final del camino posiblemente no sé en Ecuador es uno de los países con menores índices de inversión extranjera que se da y ya no es un tema de décadas es un tema de que el Ecuador lo requiere estamos en 16 meses de un gobierno y se vuelve fundamental que su política pública triunfe a mí no me importa quien triunfe en la política pública a mí en lo particular lo que me importa es que al Ecuador le vaya bien y que los ecuatorianos vean en las distintas alternativas mejores condiciones para triunfar para sobresalir pero realmente lo que estamos viendo en la balanza comercial creo que es de preocupación y las inversiones son un mecanismo el aumento de las exportaciones es otro y para aumentar las exportaciones volvemos al tema de la competitividad muy bien al regreso del corte vamos a seguir profundizando sobre la balanza comercial hacemos una nueva pausa en su programa Mesa Análisis de Economía recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook como UCSG TV y en Twitter digiten UCSG y ombajo TV ya volvemos a la Estamos de regreso en su programa Mesa de Análisis de Economía. Vamos a seguir conversando con el doctor Cassinelli sobre distintos puntos. Algunos puntos que están en el aire actualmente, por ejemplo, está el de la Alianza del Pacífico. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Como lo decía al comienzo, Virgilio, todo acuerdo, toda alianza, toda estrategia que busque optimizar exportaciones, precautelando obviamente la producción interna, es fundamental explorarlo. En el caso de la Alianza del Pacífico, nosotros somos observadores. Hoy tenemos ese estatus. Queremos ser socios más adelante, pero para eso tenemos que cumplir con algunos requerimientos. Son miembros de la Alianza del Pacífico, pues Colombia, Perú, ambos tienen acuerdos con Estados Unidos, pero además ambos tienen acuerdos con el Ecuador por la Comunidad Andina de Naciones. Está Chile, donde tenemos un gran acuerdo amplio, y está México. Creo que el problema que tenemos en este momento que superar para seguir avanzando hacia la Alianza del Pacífico, en la parte formal, es que con México no tenemos sino un pequeño acuerdo de alcance parcial, y uno de los prerequisitos que se necesitan es que existan acuerdos amplios entre los países que lo integran. ¿Por qué no lo tenemos con México? Porque México siempre ha tenido una actitud muy proteccionista a su producción. Eso primero. Es un tema que va a tener su proceso, y creo que ahí hay un asunto a ver. Pero lo segundo tiene que ver con México también. Porque hoy en día finalmente Colombia, Perú y Chile son países con los que tenemos una relación fluida. Pero en el caso de México, gran productor de línea blanca, comentábamos hace un momento, usted firma un convenio de estos y recibe toda la línea blanca y toda la parte industrializada del mundo con el 0% de arancel proveniente de México. Quiero ver cómo la industria nacional está lista para ese tipo de competitividad. Por lo tanto, Alianza del Pacífico suena bien, eso nos lleva hacia el mercado asiático. Es una de las catapultas para hacerlo. Es importante interactuar, pero hay que tener mucho cuidado en los términos. ¿Y con los Estados Unidos, doctor? Con los Estados Unidos es necesario. Miren lo que yo le digo. Yo no me quedo en los discursos a media. Yo no creo, es que los teleseques... No, no, no. Yo los voy a dejar a un lado. Si mañana se puede firmar con los Estados Unidos un acuerdo comercial en condiciones similares al que tenemos con la Unión Europea, que tuvo el gusto de ser parte de ese proceso, hay que firmarlo mañana. Punto. Porque ahí están claramente establecidos cosas como que el 100% de nuestras exportaciones entran con el 0% de arancel a la Unión Europea. El regreso de las importaciones tiene una serie de contingentes para precautelar que eso le eche más. Si nosotros podemos hacer un tema de eso con los Estados Unidos, ¿por qué no lo vamos a hacer? No hay que olvidar que los Estados Unidos representan el 30% del destino de exportaciones del Ecuador al mundo, el otro 30% es la Unión Europea, y el resto son el 40% adicional, Rusia, etc. Por lo tanto, el mercado de los Estados Unidos es un mercado que tenemos que cuidar, porque si lo llegáramos a perder, porque perdemos las preferencias o por cualquier cosa, solo nos queda exportar a Marte, porque no hay dónde más poner esa producción tan importante para el país que representa, en no petroleros, aproximadamente 2.700 millones de dólares al año. ¿Y cuál es el problema, doctor? Entonces, ¿por qué, si es tan evidente, es tan importante, es urgente, ¿por qué no avanzamos y ya se termina una vez firmar con Estados Unidos? Bueno, no es un tema que está listo para la firma, lastimosamente. En su momento eso se quedó parado, temas ideológicos, políticos, lo que quieran, los que hayan querido, el gobierno no es un gobierno de 14 años, la historia republicana del Ecuador, ahí se ha quedado ese tema del tratado. Hoy en día no veo yo que existan las condiciones aceleradas de parte de los Estados Unidos para llegar a un tratado comercial con el Ecuador. Ya no están en función de eso, el presidente Trump ha manifestado reiteradas veces que él no está de acuerdo con los tratados, no le interesan los multilaterales, o sea, nosotros pudiéramos adherirnos al de Colombia, Perú como un ejemplo, pero a él no le interesa ese tipo de negociación, y yo creo que eso es favorable para nosotros. A nosotros nos conviene ir a una negociación de uno a uno, cuidando las asimetrías, hay que ver si eso se da, pero ¿qué es lo que existe entre los países? Para todo proceso de negociación existen los llamados irritantes. Claro, irritantes siempre va a haber, aquello que irrita a la relación comercial. Yo pongo una salvaguardia legítima, irrita a mi comprador. Yo cojo y saco una ley determinada, por ejemplo, de propiedad intelectual, irrita a un proveedor. Entonces, cuando uno va a negociar, lo primero que le ponen son los irritantes. El Ecuador ha superado muchos irritantes. Cuando nosotros firmamos el acuerdo con la Unión Europea, teníamos aproximadamente entre 12 y 14 irritantes complicados. Para firmarlo, solucionamos definitivamente por lo menos 7 irritantes que eran iguales que con los Estados Unidos. Ejemplo, cupo de vehículos, era un irritante con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Ejemplo, patente comercial. Ejemplo, código de ingenios. Todo eso se solucionó para firmar. Cuando se solucionó, estaba del otro lado como problema. Yo tuve la oportunidad, Virgilio, de estar en el Departamento de Estado de los Estados Unidos dos veces en el USTN, en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, para proponer la liberación de unos valores que nos correspondían con preferencia para productos como la alcachofa, etc., que nunca se los ha puesto en el sistema SGP. Pero cuando usted se sienta a negociar, le sacan el caso Chevron. Y entonces ahí sí se produce un desbalance, porque finalmente Chevron es un problema, así lo he enfocado yo siempre, es un problema entre privados. Lo que yo represento como Estado es una producción que no es de privados, sino una producción en general. La política de los Estados Unidos es precautelar a través del USTN las empresas norteamericanas. Esa es su política, yo la respeto. Pero obviamente sentarse en la mesa con un problema de este tamaño es un irritante realmente complicado. También les preocupa a los Estados Unidos algunos fallos de corte constitucional contra empresas norteamericanas aquí en el Ecuador. Pero esperemos, esperemos. Veo una buena onda de conversación. Pero insisto, usted puede reunirse con quien quiera a conversar, eso no está mal. Lo importante es que aquello que se vaya a negociar hacia el futuro, no creo que es un tema de corto plazo, sea para ganar y ganar las dos partes. Excelente, doctor. Bueno, realmente el Ecuador no tiene más remedio que ser competitivo. Tiene que analizar toda la cadena de valor para desde lo pequeño, comenzar generando los ahorros que le permitan luchar con los demás. Le agradezco mucho, doctor, por la entrevista. Nos queda bastante claro el papel de la competitividad dentro de los tratados de libre comercio. No sé si tiene algún mensaje para los empresarios también alentándolos hacia esta competitividad. No, sí, la participación empresarial, la privada es fundamental. No puede haber una modificación positiva de todo lo que estamos hablando si no hay una concurrencia público-privada. Si el sector público los ala a los privados, los privados también tienen que estar listos para motivar al sector público a buscar esta sinergia importante. No es fácil, pero yo siempre sostengo que del sector privado, en nuestra relación de la firma, por ejemplo, con el acuerdo comercial con Europa, recibimos un soporte fundamental en estadística, en opinión, en producción, inclusive en relaciones para buscar aliados en los países para este propósito. Es un ejemplo claro de lo que puede hacer un sector público y un privado cuando la política está perfectamente alineada. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos para una próxima edición de su programa Mesa de Análisis de Economía. Hasta pronto. Muchas gracias.